Adrián González Encima del calor que va a venir porque ahora hace fuera pero aquí se ha roto este edificio inteligente que es medio imbécil es que es tonto perdido y no se arregla así que aquí estamos sobreviviendo en el calor se nos hincha todo Sí, sí, sí Vamos a hablar de Vitana, ¿no? También De Vision Plus Vamos a hablar de la vista Oye, y es verdad que la gente ha perdido en el confinamiento entre una y tres dioptrías Sí, se ha perdido mucha vista durante el confinamiento porque se ha hecho todo el trabajo, el teletrabajo famoso se ha dedicado más tiempo al ordenador los que hacen los programas de televisión lo hacían también a través de Zoom o de otra tecnología que era con el ordenador es decir que y hemos visto todas las series del mundo Todas Todas Las que habían y las que iban a salir Bueno, Antena 3 Hora Rica con las series turcas que hay que tener valor Mientras mirábamos Instagram ¿Verdad? Era multipantalla Claro, claro Todo esto está acelerando el deterioro de las estructuras oculares y teniendo en cuenta que no sabemos muchas veces qué nutriente necesita el ojo es decir que ese tipo de información no se nos da se da mucha información tal vez de programas que a veces son vacíos pero no hay ninguno que te dé detalles de que en la dieta cuando tienes problemas de la vista sobre qué incidir y por eso nosotros nos dedicamos a cubrir con los suplementos nutricionales la carencia que puede haber en la dieta para reforzar las estructuras oculares y los carotenoides que son todos los alimentos que son de color naranja y amarillo la zanahoria la calabaza siempre la zanahoria todos estos son carotenoides estos son buenos alimentos para los ojos estos son responsables de limpiar el cristalino y así evitas que se opacifique produciendo cataratas o también la mácula por ejemplo son estructuras lúteas y se acoplan muy bien en la mácula dándole nutrición a este tejido esto lo necesita el ojo y esto es lo que contiene Vision Plus pero también la vitamina A fundamental para el metabolismo del ojo y el zinc entre los dos le da potencia a la metabolismo ocular esta mañana hemos hablado Lucía Prieto y yo del Vitano C porque es uno de los mejores productores del mundo natural en nuestra opinión y me hablaba de ella del zinc para esas personas que han perdido el olfato durante el COVID que se están viendo casos y casos y además que lo hemos visto que hay recidivas que de alguna manera se vuelve luego que se va y viene es decir que este es un virus maligno esto es un asalto que tiene una cantidad de consecuencias sí es verdad que los principales síntomas que tiene este tipo de virus influye en la absorción del zinc por eso cuando se habló de la hidrocicloroquina y se empezó a utilizar fue la primera esto es un antimalárico pero también es un inóforo del zinc ¿qué quiere decir esto? que ayude a que el zinc entre a la célula cuando el zinc estaba bien pensado estaba bien pensado y se utiliza para las enfermedades autoinmunes los procesos autoinmunes se utiliza también este tipo de medicamentos porque realmente lo que hace es que el zinc entre a la célula y recuperar y revertir los procesos anómalos celulares entonces cuando hay cambios a nivel de las células cuando hay mutaciones cuando necesitas limpiar las células si no tienes zinc no se activan las enzimas antioxidantes hoy tenemos visión plus ese compuesto que también contiene el zinc porque es básico para el metabolismo ocular perfecto bueno pues en el 91 446 0000 446 0000 o la para farmacianatural.es mundo natural y en la cala 129 en el herbolario y en el corte inglés efectivamente en todas partes ahora te volvemos a ver hasta luego adiós bueno Isabel a ti te gustan los champús sólidos lo estaba comentando soy una enamorada del formato del champús sólido los conozco hace tiempo y ahora ya por fin he podido comprobar que funcionan y muy bien los de mundo natural concretamente los de la línea mediterráneos es un lanzamiento que aplaudo Adrián buenas de nuevo y además lo que no sabía es que había para todo tipo de problemas capilares exactamente eso los champús sólidos champú acondicionador porque realmente es dos en uno son de 50 usos son biológicos el 95% de los ingredientes son naturales y lo interesante aquí es que volvemos a los métodos antiguos aquella manteca que se ve además en las películas de los 30 y 40 cuando llega alguien y se ducha con un jabón se da así al pelo no era el champú después pues volvemos a lo mismo a la manteca a la saponificación de las grasas a formar el jabón sólido pues esto es lo mismo que logramos con el champú aquí eliminamos todo tipo de derivados del petróleo que es muy interesante ahora cada vez se hacen más tratamientos capilares se invierte más en productos para el pelo y cuando utilizas los derivados del petróleo normalmente crean poros y retrocedes en vez de avanzar pues cuando utilizas este tipo de tecnología mucho más natural de los métodos mucho más tradicionales es más respetuoso con el pelo lo hace menos poroso y lo más importante también es con el cuero cabelludo entonces nos permite utilizar un champú limpias más porque hay un problema siempre que luego te rascas casi sin querer y es que hay como además siempre parece que se queda algo ¿no? sí, sí, sí todo esto se elimina con este tipo de producto imagínate que este plástico por ejemplo que puedes ver aquí esto no es plástico esto es un celofán compostable esto va al cubo orgánico entonces hemos avanzado muchísimo en lograr un producto mucho más limpio hay ahora mismo cinco tipos de champú diferentes tienes por ejemplo el cabello graso para esas personas que tienen mucha grasa en el cabello utilizamos el nopal que es un cactus mexicano que es un absorber de grasa hay muchas personas que se lo toman para desgazar pero en el cuero cabelludo pues lo que hace es regular la grasa absorber la grasa neutralizarla tiene muchos minerales y además utilizamos el extracto de cebolla también que lo podemos explotar desde el punto de vista de estimular el crecimiento del pelo un efecto también regulador y controlar las bacterias a nivel del cuero cabelludo está el cabello rubio por ejemplo que es muy interesante con camomila la manzanilla que le viene muy bien lo demandan mucho las mujeres con el pelo rubio o que las mechas californianas y todo tipo de mechas que hay ahora incluso los niños que quieren llevarlos como querubines rubios pues este viene muy bien hay uno que es muy interesante que es el anticaspa el anticaspa tiene una tecnología que no lo tiene otro champú en el mercado ni sólido ni líquido y es la mastija la mastija es una resina de un árbol que parece mucho a una encina y sólo crece en la isla de Kios que es una isla griega en el sur de la isla de Kios pues utilizamos esa resina para controlar la malacesia que es la levadura que produce la caspa y el picor y el picor entonces también tiene sésamo por ejemplo el uso frecuente tiene lo que es el extracto de la uva porque produce vasodilatación y controla la aromataza para la caída del cabello androgénica y el anticaída que tiene silicio del bambú y que también tiene la ortiga la ortiga se utilizaba tradicionalmente cuando se caía el pelo pues se utilizaba la ortiga esos son los ingredientes que tiene la aplicación facilísima humedecemos el cabello 50 usos humedeces el cabello te lavas y no necesitas acondicionador porque ya viene incluido es champú acondicionador con la manteca de karité con el cacao y el coco y encima huelen bien huelen bien son 5 con aromas diferentes higo ylang ylang bergamota es decir que los olores son muy frescos clásicos yo los recomiendo mucho ahora en verano para la maleta de la persona que no quiere facturar porque no tienes necesidad de meter un bote grande de gel de champú que encima siempre te lo pillan y dice pues pasa a 25 lo tienes que tirar lo siento y luego pasan ahí a la venta eso te fastidia un poco pues por eso me parece un formato muy interesante para viajes para los chavales en los campamentos que no tienen que estar igual para que no se te vuelque no y para y lo que está demostrado lo que está demostrado que el método tradicional aquello cuando utilizabas la manteca que ya no aguantaba más la filtrabas y hacías el jabón para bañarte pues es más respetuoso incluso con la piel con el cuero cabelludo porque no te crea cuando tú utilizas uno de estos champú líquidos que se utiliza sobre todo ahora con mucho alcohol estás claro y que cuando tú diluyes ese manto lipídico estás creando puertas de entrada de los microorganismos y entonces complicas bastante las lesiones a nivel de la piel ¿y se llaman mediterráneos? son los champú acondicionador sólido en Mediterráneo 50 uso biológico y todo natural para farmacia mundo natural y en Alcalá 129 tenemos todos y en las farmacias y en las farmacias en volarios en todos 446000 91 delante 129 en Alcalá que huele a pan que huele a pan que eso es una cosa y ahora va a doler a champú mañana volvemos a las 6 mañana a las 6 son las 12 y 1 2 3 segundos 4 abajo la dictadura Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente y sí nos vemos nos vemos en la segunda y vamos También ¡Gracias!